Bienvenidos al Populacho Espérate wey Espérate wey Mames ¿Qué pasa? Dos temblores tuvieron que pasar Para que nosotros volviéramos Regresamos y estamos vivitos Y coleando, aquí estamos señores Y bueno, vamos con otra semana más de noticias Tenemos mucho que contarles Pero antes de eso, vamos a ver a esta maestra Es que estúpida No, de verdad Que no sé si se quedó en la década De los setentas o más para atrás Llamándole a sus alumnos Retrasados mentales Pues obviamente no es como que ya Las nuevas generaciones actualicen a las viejas Es obviamente que aún hay Personas con mentalidades De hace unos cuantos añitos Y es que realmente esta mujer Pues al insultar a sus alumnos Se considera ya maestra Es una catedrática Y pues ahí dijo unas palabras que tú dices Oye, ya no, ¿no? O sea, ya no van esas cosas Ya estamos en 2022 Claro La maestra cuando se da cuenta que la graban Se hace la chistosa Como que no, sí, baby Dile Tú no Tú dile, yo lo dije O sea, afortunadamente La CEP tomó cartas en el asunto Y movió a la maestra de su cargo Pero ya deberían darse cuenta Que ya por mucho sindicato Por mucho todos esos maestros Ya deberían jubilarlos Ya no sirven para las aulas ¿Sabes qué es lo bueno? Que pues por lo menos Ahorita ya están estos celulares Que evidencian a estas personas Sí, o sea, si los maestros A lo mejor no quieren actualizarse En cuanto al trato con los alumnos Pues qué bueno que los alumnos Los están obligando de alguna manera A dejar de hacer esas cosas Y pues la verdad A los profes que antes Jalaban patillas Le pegaban a los niños O los trataban de incultos Pues ya dejen de hacer eso Pero bueno, vámonos Con las importantes Y ahora sí Las Muy, muy, muy importantes Las nacionales Yeah Y es que dos temblores En menos de una semana Ni en 2017 Que había sido temblor Un 7 o 9 de septiembre No recuerdo 7 de septiembre Y 12 días después Claro El 19 Sí Pero ahora Acaba de pasar un temblor El 19 de septiembre Y el 22 En la madrugada Otros Pese a cualquier cosa Que se decía Que no podían Los científicos No podían pasar Dos veces En el mismo día Pues pasó Y eso hizo que El esoterismo Y que Pues las conspiraciones Y las teorías Salieran De por qué será Que tiembla En el mismo día Y pues no sé Dejen en los comentarios Ustedes que piensan Que creen que fue La ley de atracción La ley de atracción Como dicen todos ellos Este Algún científico Por ahí Que pueda darnos Una respuesta La UNAM ya dijo La verdad Hay que ser muy cautelosos En estas respuestas Vamos a ver Si podemos dar Una teoría De cómo podemos Justificar El hecho de que pasó Pero el punto Es que pasó ¿No? Pasó y cobró víctimas Y cobró víctimas Bueno Sí eso realmente Porque dos víctimas En Colima El pasado 19 de septiembre Y ahora este 22 Y ahora este 22 Es el de tres víctimas En la Ciudad de México A lo mejor En la Ciudad de México Fue más por pánico Una señora Se tropezó A las escaleras O un señor Le dio un paro cardíaco O sea Fue más por Por el pánico Que ya se tiene Por lo que ocurrió Hace cinco años Exacto ¿No? Un 19 de septiembre Y obviamente Que los momazos No faltaron Ahí se hicieron ver De momento Se te olvida ¿No? Que puede ser algo De peligro Pero pues también Hay que ser muy precavidos Ahora pues tengan Su bolillito a la mano Todos los 19 de septiembre Porque puede Que tiemble ¿No? Que vamos a ver Si el año que viene Ya pasaron Primero tuvieron que pasar 32 años Luego pasaron Cinco años A ver ahora Que 19 de septiembre De los siguientes años Vuelve a temblar Y dejen en los comentarios Todas sus teorías Cthulhu Godzilla AMLO Rezándole aquí A los santos La ley de la atracción La cuatlicue vuelve O sea ¿Qué pasó? El regreso de Quetzalcóatl Parece que va a salir Por Michoacán No sabemos Pero dejen en los comentarios ¿No? Y bueno Vámonos a otros temas El Senado de la República Regresó la minuta Para la aprobación De la ley De la Guardia Nacional Que extendería El permiso O que siga La Guardia Nacional En las calles Hasta 2028 Claro Cabe recordar Que valió gorro La oposición Con este tema Entre la oposición ¿No? O sea de Ah pues Nosotros estamos en contra De la militarización Del país En pan ¿Verdad? Sí, sí, sí ¿Verdad Pri? Sí, bien Pri Pri Y Alito Alito así Y Alito corriendo Con su iniciativa Con hablo de Jefe perdónenme No quiero ir a la cárcel Tenga Le entrego Yo sí lo quiero Esta iniciativa Sí, pues obviamente Nos damos cuenta Que estas Artimañas políticas Son Son pura pantalla ¿No? O sea Así es Por salvar su pellejo Ya entregó Una iniciativa Alito Moreno Alito a Moreno Alito Moreno A Morena ¿No? Entonces estamos viendo aquí Que prácticamente Quienes eran rivales De sangre Así cosas que chocaban Digo Presumiendo de que Morena Nació como una Un contrincante Muy fuerte Contra el PRI Pues ahora ya quieren ser amiguitos Quieren estar juntos El primor El primor Se va a hacer Señoras y señores Dejen en los comentarios ¿Qué piensas de esto? Si realmente es Pues nefasto Ver cómo se une Morena y PRI Que antes pues se odiaban Así nació realmente Este partido AMLO vio que en el PRD Ya no le iban a dar La candidatura de 2018 Claro que no Y dijo bueno Si creó un movimiento Pues vamos a volverlo partido Y así fue La Guardia Nacional Desde que se impuso Por AMLO Pues ha causado Mucha polémica Ahorita pues la vamos a tener Hasta el 2028 En caso de que se apruebe En caso de que se apruebe Pero pues si son Hay muchos temas Que están rondando Paralelos a este Y pues dejen en los comentarios ¿Qué opinan? Si ustedes desde un inicio Estaban en contra De la Guardia Nacional Si si la quieren Hasta el 2028 Porque pues Puede que haga Cosas buenas Cosas malas Ustedes deciden Pero que el tema Haya desembocado En que se rompiera Va por México Los tres compadritos Unidos En la fotito En las elecciones De 2021 Y vamos juntos Para 2024 Mocos Ya no hay nada Al final de cuentas AMLO está moviendo Bien sus piezas Está debilitando La oposición Eso obviamente En el sentido de Morena Le conviene Pues ya veremos En 2024 Si nos vamos Seis años más Con el partido gobernante O si la oposición Logra un super milagro México no tiene Casi este Mucha memoria Y pues Si bien cuando estaba Lo de la pandemia Ya todo el mundo Quería saltar Del barco de Morena Ahorita pues Le quedan todavía Otros dos añitos Como para poder Levantar vuelo Volver a poner A iconos Digo ahí está Suebrat Está este Claudia Sheinbaum Entonces pues Hay mucho camino Todavía Faltan dos añotes Y parece que A veces tenemos La memoria corta Entonces no sabemos Qué va a pasar Pues ya vamos Con temas un poquito Más locales Más locales Vamos a poder Acaba de ocurrir Este jueves Una protesta En un kinder Este de la capital Poblana Se llama Octavio Octavio Paz Si es Octavio Paz Octavio Paz Nos dice aquí Aquí producción Que si es en Octavio Paz La persona que dio El testimonio Pues estaba en shock Era la mujer De una pequeña Que aseguraba Que su hija Dijo que el conserje Le había hecho Vamos a llamarlo Por lo que es Es un abuso sexual Claro Y fue confirmado Cuando le llevaron Con un médico Para que la checara Y dijo Es mi efecto La niña tiene Agresiones O sea Se nota que hubo Una agresión De ese tipo En contra de ella Pues incluso salieron A protestar A las calles Porque la escuela Intentó Intentó Minimizar la cosa El asunto Vamos a sacar Al conserje De aquí Se acabó Pues ni por decir De que hubo Un intento De violación Porque el reporte Al final del médico Fue eso Que hubo un intento Pues ni siquiera Eso es como para decir Ah bueno Nada más Cambiamos al conserje No Eso ya debe implicar O sea Obviamente Ese tipo de cuestiones Invadieron la privacidad De la niña Su espacio personal Al parecer Pues la niña Si sufrió un trauma Pues la encontraron Ya en estado de shock No quiso hablar Hasta que llegó a casa Y pues la verdad Es que este tipo De actos Pues si tienen que ser Castigados O sea La escuela Se ve muy mal Desde mi punto de vista No tratando de llevarlo A las más últimas Y la CEP Y la CEP O sea Claro Si no Por niveles No quedaste como Todo el secretario de educación Porque eso es Algo legal Algo que tiene que Llevarse hasta las últimas instancias O sea Imagínate Tienen que esperar A que los padres Porque los padres Ya metieron denuncia Pero Tienen que esperar A que ellos tengan que Meter denuncia Para que el proceso siga Cuando de entrada La CEP Tiene que tener Una Bien checados A quienes contratan O sea Las escuelas también No vas a meter A cualquier persona Que obviamente dices Uy yo creí Que el conserje Era buena persona Y salió de esta manera La mascarita Yo lo sé También Cómo hay manera De saber eso Claro Pero Una vez que se efectúa esto Yo digo que El proceso De entambar a este tipo O por lo menos Tenerlo en Preso No tiene que durar Más de una semana Tres días O sea Por favor Conle que a lo mejor No hubiera tenido Unos buenos padres Si no les hubiera importado La escuela Y la La dependencia La Secretaría de Educación Pública Debió haber actuado En contra de Esta persona Claro Claro No es solo como que Ahí vamos a esperar A que los padres Digan algo Pero La escuela Trata de librarse Trata de decir No o sea Lo muevo Parece que ya Se parece a la iglesia La niña Tardó en decirlo A lo mejor la niña Si la mamá Y el papá No hubieran Este No hubieran actuado No le hubieran insistido ¿Qué tienes? ¿Qué pasó? Todo bien A lo mejor la niña Se lo callaba Y el trauma Bueno Si de por sí Va a quedar No va a quedar Muy bien No o sea Claro El trauma Se hubiera hecho peor Porque no se lo hubiera Podido contar A las personas De confianza Y cuántas cosas No se dejan así Por no hablar Por no denunciar Y pues realmente Si este caso Salió ahorita Yo creo que es una constante En algunas escuelas Y pues hay que tener Mucho ojo La verdad es que Si uno conoce Este tipo de casos Debería de empezar A denunciar Así que pues Ya saben El llamado a la sociedad De que si ustedes Conocen algún caso Déjenos en los comentarios O vayan directamente A hacer su denuncia Y por último Hubo una tragedia Desde la semana pasada Hubo una tragedia En Texmelucan Se cayó un tanque elevado Que habían apenas Reinaugurado Lo habían rehabilitado Para que abasteciera A una junta auxiliar En Texmelucan Si no me equivoco San Baltazar Se llama la junta auxiliar Pues dos días les duró Se cayó Cayó sobre dos personas Y la cosa no es que Haya caído sobre dos personas Exactamente Exactamente Es inaudito Lo que dijo La alcaldesa De Texmelucan Norma Layón Porque llega Si no Si las víctimas mortales Pero los que estaban ahí Los que fallecieron Estaban alcoholizados O sea Que importa Si están alcoholizados Que importa Si están drogados Que importa Si están en situación De calle Y ocuparon el lugar Para dormir Claro No se debió caer El tanque Era una obra pública Una obra que La mismísima Layón Había autorizado Que ya después Se deslindan Porque obviamente Cuando pues ya Hay muertos implicados Todo el mundo Se da cruces Y dicen No, no, no Aquí yo ni sabía De la obra Entonces se van pasando La bolita Pero al ver Cómo se pasan la bolita Te das cuenta De que realmente Pues tenía mucha culpa Porque obviamente En tu gobierno Tienes que autorizar Estas cosas Luego, luego A un tal Tosquino Que era el secretario De obras públicas En el lugar Le tiraron con todo Lo renunciaron Como para decir Bueno, ahí está Tu culpable Pero te quedas Con el sabor de boca De no, no, no Aquí no va a parar esto Entonces Nos vamos dando cuenta Que incluso años atrás Habían declarado La obra obsoleta Sí, ese tanque Ya no se podía usar En 2019 El Seas Cue Dijo Esta obra Este tanque Ya no la podemos usar Tiene que ponerse Un nuevo Sí, sí, sí Y realmente Si ven las imágenes Era un tanque Considerable O sea, estaba grande Yo la primera vez Que lo me imaginé Pensé que era un tanque Un poco pequeño Se había desprendido Pero no O sea, era una obra Considerable Y pues yo creo Y yo creo que La John decía Como de ¿De dónde me voy a Piratear dinero De obras, no? A ver Ese tanque que está Ahí vamos Como que a Reconstruirlo, no? Sí, sí, sí O sea, y En lugar de admitir Su culpabilidad En lugar de salir Y decir Saben qué Este, hubo un error Vamos a arreglarlo Este, la administración municipal Se va a hacer cargo De los gastos funerarios Se enoja De que la gente Se va contra ella Hubo gente Que, bueno Lo que se llega a decir No hubo videos de eso Yo la verdad No vi exactamente El momento en el que La pedrearon Pero dijeron que Incluso le aventaron piedras A la presidenta municipal Y se pone a decir Que los va a demandar Sí O sea Te van a demandar a ti Sí Te van a demandar a ti Por hacer algo Que no se debió Claro O sea, tú estás Fungiendo un papel Y te lo tomas personal Cuando realmente Pues hubo gente Que murió Y que este tipo de obras Que deja tú Que hayan sido ebrios O lo que sea Como situación de calle Pero son ciudadanos Que al final de cuentas Este ejemplo Lo van a tomar para otros Y si tú Ya la regaste En este aspecto En que otras cosas Esta mujer No la estará regando ¿No? Y el gobernador Miguel Barbosa O sea, ya Aunque la protegió Y en 2021 Aunque era morenista Claro Que dio el reencuento De votos Para que ella volviera A quedar En la presidencia municipal Pues ya dijo No Ya no meto las manos Igual a dar a ella Todos saben Que está muy turbio Este rollo Ella sin duda Va a presentar O sea, se le van a presentar Cargos Y pues la verdad Es que esperemos Que más que lo sienta Como una agresión Pues tome responsabilidad Y asuma Que pues la verdad La regó Sí Y en lugar de ponerse A que los voy a demandar A todos Ponerse a decir ¿Saben que ahora sí Vamos a construirles bien Su tanque ¿No? O sea Si tan cercana era Con el gobierno del estado ¿Por qué no Llegar con el señor Miguel Barbosa Decirle Oye, ¿sabes qué Miguel? Tengo esta idea del tanque No se puede usar Porque lo declararon obsoleto Pero vamos a Dame recursos Lo demolemos Hacemos otro Hay empresas que están poniendo También dinero Que son ahorita Las que están persiguiendo También Y vamos a hacer uno nuevo Sí, o sea Había muchas maneras Pero obviamente Todo esto ya se plantea Cuando ya hubo muertos Ya pasó Pero qué feo Que a esta mujer En su gobierno No pudo pensar bien Las cosas Y esto derivó En una tragedia Todo lo tenemos En el popular.mex Claro Las notas ahí están Todas las noticias ahí están Han estado saliendo Vídeos especiales Si se dan cuenta Ya regresó deportes Para el popular Ya tengo reportes Hay una sorpresa especial Esta semana Para todos ustedes Así que Estén pendientes El popular.mex En todas nuestras redes sociales Facebook Twitter TikTok Instagram YouTube Todo 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 Para ustedes señores Así que ya saben No se van a perder De ningún partido Vamos A devolver Crack Señores Es la sección De deportes Del popular Su sección favorita Va a salir Un contenido Que ustedes Uff Les va a encantar Y Si quieren saber más Acerca de los temas Que hemos tratado Ahí está El popular.mex También las redes sociales Que ya mencionamos Así es señores Y bueno Nosotros Ya regresamos Ya regresamos Ya regresamos No se preocupen Ya volvimos Ningún temblor Nos va a asustar Ningún temblor Nos asusta Nadie nos va a poder Tumbar tampoco Sí Tenemos nuestros bolillitos Aquí bien preparados Ni el temblor Ni ninguna persona Que no le gusta Que salimos A decir Sus verdades Pero aquí seguimos Ya lo perdimos Como amigo Pero aquí seguimos Perdiste dos amigos Perdiste dos amigos Dos amigos Yo te quería cabrón Pero bueno Nosotros nos vemos El próximo domingo Claro que sí Nos vemos Bye Adiós ¡Gracias!